Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío agresístico acá en el canal de Nau64 en YouTube y les vengo a presentar una posición que surgió ya en el año 1983 en Odessa donde las blancas las conducía Valverie Bikov y de negras en Nueva Kiev y bueno, en esta situación les dejo pensar un poquito, pongan pausa, juegan las negras a ver si pueden lograr cómo sacar ventaja de la posición bueno, espero que hayan todos hecho la tarea si hacíamos una rápida mirada a la posición diríamos que las blancas están claramente mejor, mejor estructura de peones sus piezas mejor coordinadas, pero vamos a la parte dinámica no solamente el tema de la estructura de peones sino que fíjense en las torres y en especialmente la dama que está en la casilla de 4 vamos a observar que la torre de C2 está en este momento clavada horizontalmente y en este momento las negras consiguen una ventaja decisiva gracias a eso fíjense, la torre no puede salir de esa línea porque si no se perdería la dama por la torre negra como lo aprovechó las negras, sí, con torre C3, haciendo una clavada en cruz fíjense, sí, se clava la torre de C1 y se clava la torre de C2 de dos formas, ¿no? atacando la torre de C1 y atacando la dama en E2, se debería haber hecho fíjense en que ahora la torre de C2 se está siendo atacada tres veces y solo ha defendido a dos las blancas están totalmente perdidas, ¿por qué? porque en caso de jugar torre por C3, las negras juegan torre por E2 con una ventaja decisiva ya que darían con dama contra una torre y en caso de torre por A2 resulta que viene torre por C1 con jaque y ahora el rey si se mueve a la casilla H2 sigue dama H1 o torre H1 con jaque mate, ¿verdad? la mejor opción en todo caso sería jugar dama F1 pero la ventaja de las negras también sería decisiva de varias maneras no solamente con dama D3 que clavaría sino que, por ejemplo, con torre F1 y en caso de rey por F1, dama B1 y la partida terminaría en la última variante, voy a corregirme en el apuro, dije un verdadero disparate dije que dama D3 clavaría pero es verdad, pero la dama B acá comería C1 con ventaja decisiva de las blancas o sea que, la variante principal volvamos a la posición, la reitero sería entonces torre por F1 también estaba viendo que dama B1 funciona pero con esto mucho mejor porque después de rey por F1 dama B1 jaque y nos llevamos la torre H2 bueno, espero que les haya gustado el video de hoy les recuerdo que el viernes les dejamos los 2000 problemas de táctica en este canal en el de nau64.com donde saco todos los días a las 6 de la mañana un programita de ajedrez vamos a hacer un gran torneo de ping pong de blicks en el Internet Chess Club en otro video les dejo para que ustedes juzguen en el canal en la sección donde dice en vivo ya está todo programado para que el 18 en forma totalmente gratis todas puedan participar y va a haber un primer premio un gran premio de una suscripción de por un año en Internet Chess Club el mejor lugar para jugar ajedrez así que bueno les recomiendo compartir el video aquellos que quieran darle un like y por supuesto si no lo has hecho que estás esperando suscríbete muchas gracias a todos chau chau